Gabino Barrera Gabino Barrera Gabino Barrera Era alto y bien dado, muy ancho de espaldas, su rostro mal encachado Su negra mirada, un aire le daba al buitre de las montañas Gabino Barrera dejaba mujeres con hijos por donde quiera Por eso en los pueblos donde se paseaba se la tenían sentenciada Recuerdo la noche que lo asesinaron, venía de ver a su amada Dieciocho descargas de Mauser sonaron sin darle tiempo de nada Gabino Barrera murió como mueren los hombres que son dragados Por una morena perdió como pierden los gallos en los tapados